Cuando solicitan una torta de kilos, ¿qué molde debe usar? A ver, primero no podemos... Chicas, ya debemos dejar de vender por kilos y por medio kilo. Yo sé que en algunos países es como más difícil que otros. Recuerda que yo soy Bel y te ayudo a dominar la repostería para que emprendas desde casa. Así que dale me gusta a este video y no olvides seguir mi perfil. Aunque si ustedes me dicen a mí que están vendiendo por kilos o por medio kilo y están considerando la técnica y el tiempo y el trabajo que lleva cada una de las tortas, ¿ok? Porque cada decoración es diferente. Yo les digo, ok, sigan cobrando así, sigan vendiendo así. Cuando utilizan, cuando te piden una torta de kilos, eso también va a depender porque no se trabaja como antes. Antes era una sola torta grande, lo más grande que se pueda, pero bajita. Ahora no, ahora se utilizan tortas altas, que incluso puede ser la misma cantidad de mezcla de un kilo, pero menor diámetro y más alta, ¿ok? Eso va a depender. Puedes utilizar un molde 22 por 20 de alto aproximadamente. Puedes usar un molde 28 y la torta te va a salir baja. No olvides seguir mi perfil y guarda, comenta y comparte este video con esa persona que sabes que está iniciando en la repostería.